Bueno, hay un peruano que está contento de tu rendimiento. ¿Quién? Y que te manda saludos. ¿Quién? Claudio Pizarro. Ese es mi hermano. Tu hermano Claudio Pizarro. Ese es el saludo. Él acaba de renovar con Bayern para seguir. Sí, sí. Sí, bueno, Claudio para mí es un hermano. Desde que jugaba contra, me gustaba mucho cómo juega. Es un grandísimo jugador. Es como persona también, es increíble. Entonces siempre le preguntaba, ¿y cómo estás? Sí. Firmó de nuevo, ¿cómo estás? Ahora está bien, gracias a Dios. Estoy muy contento de trabajar con él. Él te felicita y quiere que seas campeón. Sí, gracias. Ese es una gran persona. Sí, sí, sí. Creo, espero que nosotros vamos a ser campeón. Después cuando volvemos a Múnich vamos a hacer una pequeña conmemoración con el título. ¿Gana mucho el Bayern con Pep Guardiola? Es difícil hablar, creo que sí. Pero cuando miramos que ha hecho Upikes ganó todo. ¿Qué quiere que yo hable? Es difícil porque Upikes ha hecho un gran trabajo. Pero Pep Guardiola es un entrenador moderno, joven, no sé, yo tengo, lo más importante es que Guardiola tiene una gran motivación de trabajar con nosotros. Y nosotros tenemos una gran motivación de trabajar con Guardiola, eso es más importante. Y nosotros respetamos su trabajo y creo que nosotros todos queremos escuchar qué tiene para nos enseñar. Y me ha dicho que si va en la Copa del Mundo es un gran, grandísimo, es un momento muy, muy feliz en su vida.